Todavía continúan las repercusiones del minuto 75 cuando Mauricio Pochettino dijo cambio, Hakimi por Messi y en consecuencia, que empataba en ese momento uno a uno, la cuestión era cómo salía Messi en esos pasos hacia el banco de los suplentes. Bueno, lo hizo con muchísima bronca, como siempre lo manifiesta el argentino que no quiere salir nunca. Tenemos que decir que Pochettino clarificó en la conferencia de prensa una situación donde alude a las grandes estrellas y que tiene que hacer el bien del equipo. Ya lo sacó a Neymar en una oportunidad, todavía no ha jugado algunos de los integrantes de esta nueva camada de estrellas justamente del Paris Saint Germain y en consecuencia me parece que todavía no tiene los primeros problemas de los egos y las cuestiones. Entonces quiere marcar la presencia. Pero ¿qué pasó? El hermano del dueño del PSG, que tiene una gran influencia indudablemente, estamos hablando de Tamim Bin Hamad Al-Tani, el hermano del Emir de Qatar, el dueño del PSG desde 2011, el que no solo tiene Qatar Sport Investment, sino que tiene mucho dinero para comprar mucho más que este equipo. Es una pieza clave también en el próximo campeonato mundial de fútbol. Bueno, dijo señores en un tuit, Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabés. No es una amenaza, pero es una invitación, ¿no? En Francia se habla de Zidane. Yo hoy conversé con un colega del equipo, ya se habla rápidamente de Zidane. Me parece una barbaridad porque es cierto, el técnico es Pochettino, jugaron seis partidos, ganaron los seis, lo más importante es la Champions que todavía recién se inicia.